Escucharte, reivindicarte, saber que tu palabra tiene sentido en la construcción de la ciudadanía. Yo solo no soy ciudadano, yo soy ciudadano en la medida en que comparto con la señora que vende los tintos, con el señor del autobús, con el policía y todas esas opiniones a veces se convierten en opiniones de sectores. Pues rara vez o pocas veces hay oportunidades en que unas y otras se entrelacen, se conversen, se abracen. Yo creo que Medellín se toma la palabra, busca eso, que las opiniones se abracen.